El Alfa Luego de la polémica surgida entre los dembolseros, el Alfa Y el exponente urbano Anuel AA La institución del exponente criollo De que habría comprado un Bugari A pocas horas de que los boricos habían hecho pública su adquisición de este auto de lujo El controversial legislador Pedro Botello Expresó que estaría dispuesto a vender sus exoneraciones al exponente Para que traiga al país su anhelado automóvil Ha sido entrevistado en el programa de los Focas Radio Show Botello Quien está inmenso en la lucha para el 30% de los Focas Puede ser entregado a los trabajadores para apeliar la situación de crisis de estos Por la pandemia del coronavirus Estrenó que él no puede tener un carro de esas índoles Pero sí, Emanuel Herrera, mejor conocido como el Alfa Puede costearlo, está dispuesto a venderle sus exoneraciones como diputado Para que adquiera el lujoso automóvil valorado en unos 3 millones de dólares Además el mantenimiento cuesta como 20 mil dólares Y es seguro sobre el paso a 30 mil dólares mensuales Señor, yo creo que Botello Quiere sonar en todos los lados Ahí se marea con una bombita que le tiran Y anda haciendo y deshaciendo Yo creo que Botello está pasando de contento Yo creo que está como en el rumbo del Pachava y da flaco Está en esa vuelta yo creo Botello, vamos a ver, vamos a ver lo que él dijo ahí Se quiere meter al urbano Botello ahora Qué vueltica Se está metiendo Botello No, no, pero eso está bien porque quiere ayudarlo Y es la lógica Él no puede tener un carro de esa índole Porque ahí se ve a Botello que te arrancan La cabeza Si tú Te sacas un carrito de eso Es posible que el Alfa pueda hacerlo El Alfa puede El Alfa, el Jefe También otra cosa sobre el Alfa Que es Que un muchacho Yo no lo veo ahí en tiradera Yo no veo el Alfa en tiradera Tirándole a nadie Y todo el mundo Es con el Alfa en la boca Seguro el muchacho no duerme O le suenan los oídos El Alfa, el Alfa, el Alfa, el Alfa Porque en vez de nosotros sentirnos Orgullosos De sentirnos orgullosos De que el Alfa pueda comprarse lo que él quiera Porque es dominicano Y está poniendo la bandera en alto Debemos Bajar Debemos bajarle dos tonos con el Alfa Debemos bajarle ¡Claro! ¡Señores! ¡Señores! Villalona Las exoneraciones Yo creo que eso deben anularlo Pienso yo Deben anularlo Porque ¿cómo usted va a vender una exoneración Que le toque a usted también? Eso es otra cosa Villalona Las exoneraciones que son con el dinero del pueblo Para traer un bugari Están diciendo los muchachos aquí Que no soy un saludo Oye Villalona Un saludo a la mamota Que está viendo Víctor Valle De ahí mismo ¿Tú sabes quién es la mamota? Son de ahí mismo De antes de la esquina caliente En el edificio Hay que ver la mamota Hay que vivir la mamota ¿No la conocen? Son unos tigres No la conocen Un saludo para ella Que siempre está pendiente A los sosobrosos Y el aire del pueblo Y a Yuleni Martínez También Que está activa siempre Con los sosobrosos Y el aire del pueblo Pues bien Villalona Cuando es así Debemos Esas exoneraciones Darle negativo Darle negativo Porque si usted no la va a usar Eso es para traer Digo unos carros lujosos Y botellos No tienen que caerse Es una bicicleta Que puede traer botellos Claro Una bicicleta Que puede traer Ahora si nos vamos a la pausa Ahora si nos vamos a la pausa